Y otra vez llegó el sabor del son Mi amor por ti no se murió, no, 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 no Tú lo mataste, que es diferente Tanto y tanto ayer te amé, que sin pensarlo Hasta mi sangre hubiera dado por ti Con salvaje pasión sin medida te adoré Pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir Con salvaje pasión sin medida te adoré Pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir Hoy regresa conservando la esperanza Que aquel amor que una vez te ofrecí Aún siga latente Olvidando que en Jardín Marchito no queda fragancias Que en colmenas abandonadas no se encuentran mieles Mi amor por ti no se murió, no, 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 no Tú lo mataste, que es diferente Mi amor por ti no se murió, no, 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 no Tú lo mataste, que es diferente Mis ilusiones no me culpe de tu tristeza Que cada persona, no, no, no、 no, 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 no Sigue tu camino Los dueños del sabor del son Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, es diferente Va por la vida mendigando amor y mendigando amor hasta seguir Será tu castigo por hacerme sufrir Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, es diferente No regues más, no te perdonaré, heriste tú mi amor, mataste mi querer Hoy regresas conservando la esperanza Que aquel amor que una vez te ofrecí aún siga latente Olvidando que en Gardín Marchito no quedan fragancias En colmenas abandonadas No se encuentran mieles